Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause. Está a su disposición tanto en las plataformas de podcast distintas como también en YouTube y le ha ido muy bien y me enorgullece. Es un auténtico privilegio trabajar para ustedes y les quiero agradecer antes que nada su atención, su apoyo, sus mensajes, sus críticas. Gracias, de verdad que es un gusto. El día de hoy tuve el gusto de conversar hace unos minutos. Concluí la charla con el doctor Julio Frank, un mexicano eminente. La carrera de Frank es larga y llena de reconocimientos, llena de éxito, no solamente en México, sino en el mundo. Hoy por hoy Julio Frank preside la Universidad de Miami, lo ha hecho ya desde hace seis años al menos y antes de eso ocupó una larga lista de cargos muy distinguidos entre los que destaca, y no lo digo yo, lo dice él, considera eso como su mayor logro, él haber sido secretario de Salud de México. Además de todo esto, Julio Frank es un autor muy conocido. Para mi generación y para muchas generaciones posteriores, el libro que Frank escribió cuando era todavía un estudiante de medicina, Triptofanito, una novela para jóvenes, es un libro fundacional. Lo fue para mí que lo leí con voracidad siendo un niño, y lo ha sido para generación tras generación de jóvenes mexicanos. Me decía el doctor Frank que el libro ha sido reeditado decenas y decenas de veces a lo largo de los años de su publicación en 1978. Así que es un hombre de diversos talentos y de trayectoria de verdad muy notable. Últimamente el doctor Frank se ha dedicado, junto con otros colegas tan eminentes como él, a analizar y pensar la respuesta global a la pandemia del coronavirus. Dice Julio Frank que esta es la sexta pandemia que ha vivido como profesional de la salud, sin duda la más grave, la más compleja, y le ha dejado lecciones. Entre ellas, la necesidad de separar la política de la respuesta de salud pública eficaz en el mundo. Y otras más. De esas respuestas, de los errores cometidos en distintos países del mundo, de las virtudes también de la respuesta científica a la pandemia, y de muchas otras cosas, incluido por ejemplo el papel de las redes sociales en estos temas, hablé con Julio Frank. Julio Frank, nuestra conversación aquí, para ustedes en Ciberdiálogos. Doctor, es un placer estar con usted. Gracias de verdad por su tiempo. Hay muchos temas que quiero tocar con usted en estos ciberdiálogos, este ciberdiálogo del día de hoy. Evidentemente la pandemia lo ocupa casi todo. La pandemia del coronavirus, doctor, nos mostró el potencial de la ciencia, pero también exhibió, me parece claro, los límites de la sociedad y del gobierno global. En un estudio reciente, usted y otras voces respetadas sugieren que la política estorbó una respuesta más eficaz, más sensata. ¿Estaba el mundo preparado para este reto específico del COVID-19? El mundo debió haber estado preparado porque desde finales del siglo XX ha aumentado la frecuencia de brotes epidémicos, algunos de los cuales se han vuelto pandemias, y otros se han vuelto emergencias internacionales de gran magnitud, como el Ebola. De manera que debíamos haber estado preparados. Yo, para mí, en mi propia carrera, esta es la sexta pandemia o emergencia de salud pública de alcance internacional, que es, digamos, la clasificación inmediatamente antes de una pandemia. La sexta que me ha tocado vivir. Y ha sido muy frustrante ver que con cada una de ellas aumenta la tensión cuando la pandemia está subiendo y causando daños. Y luego, en cuanto se termina el periodo agudo de la emergencia, el mundo regresa a la normalidad. Eso pasó desde los brotes de influenza aviar a principios del siglo XXI, el SARS en 2003, ebola, la última gran pandemia que fue la de H1N1 en 2009, que empezó con casos en México y en Texas. Mucha tensión y luego bajó. Debíamos haber estado preparados, pero la respuesta es que el mundo no estaba preparado. Y nunca hubiera habido un buen momento para una pandemia, pero creo que esta vez le pegó el mundo en un momento particularmente vulnerable. El estudio en el que usted colabora sugiere que países como México, como Brasil, sufrieron por, y aquí cito, una ausencia de liderazgo que provocó una respuesta fragmentada. Le llama a usted, o le llaman los autores, Punt Politics, traté de pensar una manera precisa de traducir eso, política de patada de despeje, algo así parecido. Punt Politics, ¿a qué se refiere con Punt Politics? Sí, la traducción es patear la pelota. Yo me quedé con la estética del fútbol americano, pero sí, política de patada de pelota, digamos. Sí, una patada de, así de pasarle la, en México es pasarle la bolita a alguien, no echarle la pelota a alguien. En Estados Unidos es kick the cam, es darle una patada a una lata, es echar un problema de ahora, pasárselo a alguien más. Y sí, cuando yo decía, nunca hay un buen momento, pero este fue muy malo, es porque los años antes hemos visto el surgimiento de regímenes populistas en todo el mundo, pero de manera muy concentrada y dramática en las Américas. Y entonces llega esta pandemia y tenemos en los tres países más grandes, las tres grandes repúblicas federales del continente, Estados Unidos, México, Brasil, presidentes populistas, que han, en el caso de Estados Unidos el presidente ya no es presidente, pero en el caso de México y Brasil sí siguen, y que las respuestas de los tres fueron extraordinariamente similares. Y no es coincidencia que los tres países están en los primerísimos lugares del mundo, acompañados por otro país con un líder populista que es India, en el número de casos y en el número de muertes. Pero tres de los cuatro lugares más grandes del mundo están en las Américas y han estado casi desde el principio de la pandemia. Y una parte de esto que yo le llamo el síndrome populista, es en primer lugar el menosprecio por los expertos, es una característica del populismo, porque el populismo divide a la gente y en esa división los expertos son parte de las élites a las cuales hay que combatir. Entonces menosprecio por los expertos, gran temor diría yo a la ciencia, la ciencia implica pensamiento crítico independiente, que no les guste a estos líderes que suelen tener instintos muy autoritarios, y esta tendencia a buscar a alguien a quien echarle la pelota y a alguien a quien echarle la culpa. Nunca asumir las responsabilidades, si las cosas no están saliendo bien, siempre hay algún chivo expiatorio. En el caso de Trump fueron los chinos, por supuesto, fue la Organización Mundial de la Salud, en el caso de México fueron los regímenes anteriores, esta tontería de llamarles neoliberales. En el caso de Bolsonaro fue la oposición, pero siempre hay alguien a quien echarle la culpa. Y en los tres casos, el artículo al que te refieres hace un análisis comparativo entre México y Brasil, siendo repúblicas federales. La otra cosa que caracterizó esto fue pasarle la pelota al nivel subnacional, a los gobiernos estatales, y crear entonces una respuesta muy desarticulada. Entonces, esos todos han sido elementos, y como digo, nunca hubiera sido un buen momento para tener una pandemia, pero al mundo le toma en un momento de emergencia de estas olas de populismo, que al no creer en la ciencia, al menospreciar a los expertos, al no asumir la responsabilidad y mostrarse y rendir cuentas, hicieron un desastre. Y por eso el gran pesador Yuval Noah Harari resumió en un artículo reciente del Financial Times la pandemia diciendo ha sido el triunfo de la ciencia y el fracaso del liderazgo político. Y creo que esa frase resume lo que ha sido esta pandemia. En términos generales, doctor, ¿qué opinión le merece la respuesta mexicana a la pandemia? Evidentemente, un reto que toma por sorpresa al gobierno mexicano, como toma por sorpresa a todos los gobiernos del planeta, pero cada gobierno responde de manera distinta. Podríamos recorrer, no lo vamos a hacer, porque sería un podcast eterno, pero podríamos recorrer la respuesta de los gobiernos en el mundo. Pero concentrémonos por un momento en México. Tocaré también Estados Unidos, porque es muy importante. ¿Qué opinión le merece, en términos generales, la respuesta del gobierno mexicano? Quiero dar una respuesta basada en las evidencias y que no sea un juicio de valor ni una expresión de mis propias percepciones o preferencias de ningún tipo. Porque creo que uno de los daños que han hecho estos gobiernos populistas es politizar la pandemia, politizar el uso del cubrebocas, politizar las vacunas. Eso creo que ha sido una de las cosas que, francamente, yo que, como dije, esta es mi sexta pandemia, eso nunca lo había visto. Había visto gobiernos que quizás... La falla era que no actuaban, era un error de omisión, pero por primera vez veo errores de comisión, deliberadamente interferir, por ejemplo, con el uso del cubrebocas. ha sido algo que nuevamente ha caracterizado a estos gobiernos populistas. Entonces, yo no quiero caer en lo mismo, no quiero yo politizar el debate. De acuerdo. Pero si yo veo los números fríos, la conclusión que uno tiene que dar es que el manejo de la pandemia en México ha sido muy malo. No ha estado el sistema de salud y el gobierno en general, porque estos no son más de sistema de salud, es una respuesta de todo el gobierno, a la altura de este reto y los resultados son realmente malos. Quizás el número más dramático no es el único daño, pero es el de muertes. Y si uno toma... El número reportado es de suyo alarmante, pero si uno toma el número de muertes en exceso, que es la metodología ya aceptada para realmente medir el impacto de la pandemia, estamos hablando que a finales de este año las proyecciones más reputadas que son las del Instituto para la Métrica y la Evaluación de la Salud, nos están hablando de 695 mil muertes a finales de este año, atribuibles ya sea directamente al virus. Muchas gente que murieron nunca se registraron y por eso es la diferencia entre este número y el de 400 mil muertes aceptadas. Ese número solo es un horror, pero hay que agregarle otras 300 mil por muertes no registradas o por otras causas de muerte de gente que no se pudo atender por el mal manejo que se hizo de la respuesta hospitalaria. Esta reconversión hospitalaria hizo que mucha gente se quedara en su casa y se muriera de otras cosas. generó un descuido de otros ámbitos y hemos visto, por ejemplo, un aumento de 30% de la mortalidad materna. Después de décadas de descensos sostenidos, hemos visto un brote de sarampión que en México en 2020 hubo más casos en ese año de 2020 que en todos los casos que se habían acumulado desde el año 2000. Entonces, han habido, de sarampión no se ha muerto nadie, pero de muertes maternas, muertes por problemas cardiovasculares, por cánceres que se difirió la atención porque no había espacio en los hospitales para atender esas otras enfermedades serias. Si uno suma esas dos, estamos hablando de un impacto de casi 700 mil muertes y no hemos acabado todavía. Entonces, esto bajo cualquier parámetro, los números de casos, la cantidad de gente que ha perdido los empleos, el aumento en el número de pobres, la ausencia de una respuesta fiscal vigorosa para soportar la economía popular en tiempos de una emergencia bajo cualquier de los indicadores utilizados para evaluar el desempeño de una pandemia, es triste decirlo, pero México está entre los peores desempeños a nivel mundial. Ya hablaba usted de esta lista de líderes que respondieron a la pandemia ignorando las recomendaciones de la ciencia, burlándose de las recomendaciones de la ciencia, recurriendo al pensamiento mágico incluso, rechazando las medidas sanitarias elementales como el uso de la mascarilla y en algunos casos incluso la vacunación. Esto pasó con el presidente de México, López Obrador, también pasó con Trump y hablaremos de ello en un segundo más, pero ¿qué tanto daño hace o hizo en la práctica un mal ejemplo de un líder tan presente como el presidente de México? Sí, yo siempre he dicho que lo que se transmite en una pandemia no nada más es el virus, son los mensajes también. y cuando trabajaba en la Organización Mundial de la Salud de Ginebra en la sede decíamos ahí que había enfermedades transmisibles y luego enfermedades transmitidas por los mensajes, por la comunicación. Entonces, tan importante como el manejo médico y epidemiológico es tener una estrategia de comunicación clara y la comunicación es una mala comunicación puede hacer más daño que el virus mismo, puede ocasionar que el virus se dispare como ha ocurrido pero también puede ocasionar reacciones de pánico como hemos visto en el pasado con pandemias y en el caso de México la comunicación fue muy errática, mucha contradicción el ejemplo no nomás en México fue lo mismo en Estados Unidos después de ver a los expertos y ver al presidente contradiciendo la opinión los expertos diciendo bueno, hay que guardar distancias el presidente diciendo hay que dar abrazos y luego este rechazo al uso del cubrebocas o la mascarilla porque ese es un ejemplo conductual como bien dices y por más que alguien esté predicando que hay que usarlo si una persona tan presente y visible como es el presidente de un país se rehúsa a usarla está mandando en los hechos un mensaje que confunde que confunde a la gente bueno si el presidente no lo usa ¿por qué la voy a usar yo? y lo que debe haber sido una estrategia yo digo que debe ser una estrategia de comunicación la comunicación debe ser clara debe ser concisa debe ser consistente y debe ser creíble cuatro cés ¿no? nada de eso se dio no era clara era muy confusa no era concisa estaban por todos lados no era consistente el presidente contradicía y por lo tanto no era creíble llegó un momento en que la gente dijo bueno ya no sabemos qué creer cuando llegan las vacunas eso ha alimentado mucho de la desinformación la gente dice bueno llevo un año y medio oyendo mensajes contradicibles ahora me dicen que me tengo que vacunar pero estoy oyendo en las redes que no y la gente se paraliza si hace daño objetivo medible yo creo que de esas 700 mil muertes en exceso muchas muchas derivan de un problema de comunicación y creo que la conducta es la comunicación más efectiva yo no sé que ya le dejaré a los psicólogos interpretar porque fue lo mismo entre todos estos líderes populistas todos varones por cierto lo que es un patrón muy interesante es que entre las mejores respuestas a nivel mundial están los de los países encabezados por mujeres ya le dejo a algún psicoanalista examinar por qué el ponerse un cubrebocas fue interpretado por estos que se autodefinen como hombres fuertes veían usar un cubrebocas como una señal de debilidad y se rehusaban a hacerlo cuando el cubrebocas la señal que manda es una señal de consideración hacia los demás es una señal si yo me pongo un cubrebocas lo que le estoy diciendo a los demás es me estoy protegiendo pero te estoy protegiendo a ti me importas tú yo no pensaría que para un líder político ese es un mensaje positivo decirle a la gente a la que gobierna me importan ustedes y por eso me pongo un cubrebocas porque no quiero estar en la posibilidad de contagiar en vez de eso se vio como una señal de debilidad de estos hombres fuertes y bueno como digo yo no tengo este el armamentario para examinar las qué inseguridades hay que debe uno tener para que vea uno en usar algo como un cubrebocas como una señal de debilidad ya eso se lo dejo a otros intérpretes última pregunta sobre México en este tema surgió también en el mundo la figura del del zar del coronavirus las figuras como Anthony Fauci en Estados Unidos y me vienen a la mente varias más ocurrió en España ocurrió en Nueva Zelanda con resultados muy distintos ¿cómo recordará la historia la gestión que hizo Hugo López-Gatell y la figura de López-Gatell en México en función de la pandemia? Bueno yo lo que diría es algo un poco trágico porque él tiene una formación muy sólida es parte de un movimiento que ha habido en México desde los años ochentas ese famoso periodo neoliberal dio lugar a muchas inversiones y una de ellas fue en crear una serie de cuadros técnicos muy competentes en el campo de la salud pública en México se invirtieron recursos del CONACYT que ahora cierra esas vías de acceso a la mejor educación en donde sea para enviar a mucha gente a estudiar a los mejores lugares del mundo yo fui de los primeros que nos fuimos a hacer maestrías y doctorados y regresamos todos a México y eso siguió y el doctor López-Gatell es parte de esa tradición tiene una formación sólida de George Hawkins ¿por qué con esa capacidad hubo un manejo tan errático? pues yo no sé ya será un tema de rendición de cuentas ¿la visión política personal? yo creo que es un reflejo de un estilo de gobierno en donde hay tal centralización del poder en la figura del presidente que oblitera la posibilidad de voces independientes de los científicos y de la gente que rodea ese es uno de los problemas de este síndrome populista no nomás se ve en México en Estados Unidos el doctor Fauci no se plegó a los dictados del expresidente pero la hostilidad la agresión que había fue incesante y en el caso de México no pasó eso sino que simplemente ha habido este efecto de digamos suprimir la posibilidad de opiniones que pudieran haber sido diferentes en un entorno muy distinto digo yo anecdóticamente recuerdo y no estoy comparando a nadie que cuando se me hizo la oferta de ser secretario de salud que agradezco muchísimo es la más alta distinción que he tenido si tuve una conversación franca con el entonces presidente electo Fox le dije oiga yo no milito en ningún partido al ser yo secretario yo voy a usar criterios técnicos y voy a basar las decisiones en evidencias científicas y algunas de ellas pueden no ser muy populares y él me contestó dijo por eso te estoy invitando a ti y cuando eso se puso a prueba con la píldora del día siguiente que fue opuesta por muchos miembros del partido del presidente al cual yo no pertenecía ni pertenezco el presidente me apoyó porque habíamos hecho un acuerdo explícito de que mi opinión pasaban evidencias era la razón por la que yo estaba ahí esa es una relación sana que permite aún una decisión que sin duda le costó bonos políticos con su propia base al presidente de entonces nunca se revirtió y yo nunca tuve ninguna inhibición para hacerlo yo no tengo la información para saber qué pasó allí en esa interacción o qué ha pasado lo que yo veo como lo vemos todos los ciudadanos es una respuesta muy muy deficiente a pesar de que esa figura que la encabeza es una persona competente y con experiencia de manera que hace aún más trágica los malos resultados porque muchos de esos realmente realmente se podrían haber evitado si hubiera habido un manejo diferente desde arriba ¿le preocupa la descalificación constante el ataque a la comunidad científica en México? bueno me preocupa muchísimo digamos cuando cuando decimos esto fue el triunfo de la ciencia en efecto como bien dijiste al principio el aspecto más brillante de esta pandemia fue la colaboración de los científicos de todo el mundo de todas las regiones del mundo de todos los sectores el sector académico gobierno industria privada todo mundo cooperando para producir en tiempo récord unas vacunas que no solo son seguros y eficaces son una revolución tecnológica la tecnología de las vacunas sobre todo las vacunas de ARN ARN mensajero eso fue es el aspecto más brillante y al final del día lo que nos está sacando al país de todas esas malas decisiones y la mala comunicación y el retraso en la respuesta y la minimización lo que nos está ayudando a resolver el tema es la ciencia entonces no se entiende como en el momento en que más ha brillado el valor de la ciencia de todas las cosas que se eligen de todas las comunidades a las que se elige atacar en México está la comunidad científica con el propio gobierno mexicano depende su capacidad de resolver esta pandemia que nunca debe haber llegado a estos niveles depende de un producto de la ciencia que son las vacunas al atacar a la comunidad científica lo que se está haciendo es condenar a México a la dependencia científica y tecnológica ahí lo estamos viendo ahora estamos dependiendo de vacunas que han sido fruto de investigación que en su mayor parte se ha hecho fuera ha habido algunos a pesar de todo una comunidad científica que ha participado en algunas de estas vacunas pero la mayor parte de ha habido una empresa mexicana que ha ayudado a producir intervino en la producción de la de AstraZeneca pero fuera de esos ejemplos aislados estamos en una situación de dependencia total y este es el momento en que yo estoy diciendo caray si queremos no tener este nivel de dependencia en futuras pandemias tenemos que invertir en nuestra comunidad y en vez de eso lo que vemos es un ataque constante a la comunidad científica es otra de estas contradicciones que son francamente inexplicables en Estados Unidos hay todavía un rechazo muy considerable a la vacunación sobre todo entre los votantes republicanos yo estoy de acuerdo con usted en que en el futuro cuando los historiadores del futuro revisen este periodo uno de los grandes misterios grandes misterios será este rechazo fanático a la vacunación que lo explica es evidente que parte de la explicación tiene que ver con Donald Trump imagino también que las redes sociales el rechazo a los expertos que explica este esta reacción irracional frente a la vacunación contra una enfermedad mortal es un enigma porque de hecho en el caso concreto de Estados Unidos también después de un manejo malísimo lo único que sí hizo muy bien la administración Trump fue estimular la producción de vacunas en tiempo récord el entonces secretario de salud Alex Azar realmente se pusieron las pilas invirtieron miles de millones de dólares para acelerar la producción de vacunas la investigación que está detrás de estas vacunas tiene décadas llevamos décadas haciendo investigación pero ese paso que era ya a partir de toda la investigación de décadas hacer y ponerse a hacer las vacunas y hacerlas en tiempo récord y ponerlas a prueba eso fue la mejor cosa que hizo la administración del expresidente de Trump entonces lejos de tomarse el crédito y decir bueno ahí están estas vacunas yo no entiendo cuál es la lógica política ahora de rechazarlas bajo una argumentación espuria de que esto es una violación de derechos civiles desde los primeros teóricos en el siglo 18 y 19 de los derechos individuales ha quedado claro que los derechos de la gente tienen el límite cuando se vulneran derechos de otros y en una pandemia si es como el cubrebocas si yo me vacuno me protejo a mí pero protejo a los demás si rehuso a vacunarme puedo infectar a otros entonces esa fue una una discusión espuria creo que ha sido volver a movilizar este instinto de esta este enojo contra lo que se llaman las élites de los cuales los científicos las grandes corporaciones etcétera se vuelven un blanco pero como eso se ha vuelto parte de un cálculo político porque una cosa es que es el líder populista aislado pero cuando ve todo un partido la mayor parte de un partido sumándose a eso estrictamente bajo un cálculo político porque estas ciudades políticas saben que eso es peligroso y justo sobre eso quiero preguntarle porque usted vive en un estado en donde el gobernador ha tomado como bandera principal la batalla contra esas medidas sanitarias elementales Ron DeSantis en la Florida no es el único estado evidentemente está también Texas hay varios más el caso de DeSantis para mí es fascinante porque DeSantis es un hombre brillante es decir por donde se le vea es un hombre brillante hay que revisar su currículum el hombre tiene un posgrado en leyes en Harvard es un tipo claramente inteligente preparado y sin embargo en función de este tema es pues primitivo no sé qué otro adjetivo utilizar doctor ¿cómo se explica este asunto? usted vive en la Florida ¿qué explica este asunto? yo creo que es una dinámica política que ha sido muy perniciosa y por eso decía yo que el momento fue particularmente malo para tener porque venía esta ola de regímenes populistas incluyendo al anterior presidente de Estados Unidos que realmente digamos uno puede concluir yo creo que la ex de la pandemia es el populismo es peligroso para la salud pública porque y lo hemos visto aquí pero sí esto es de las cosas que van a marcar este episodio entonces la solución la respuesta está quizá en la derrota electoral de esos políticos que han optado por el el rechazo a las medidas sanitarias es decir si DeSantis pierde en la Florida si Abbott pierde si estas figuras comienzan a sentir las consecuencias electorales de sus malas decisiones quizá esa es la respuesta bueno yo creo el análisis todo el mundo creo que coincide que si si no hubiera sido por la pandemia y el mal manejo posiblemente el resultado de la elección presidencial hubiera sido completamente diferente sin duda estaba creciendo etcétera y que fue la derrota electoral del expresidente está un factor muy importante fue la pandemia entonces ahí tenemos un ejemplo de un país donde aunque están bajo amenaza las instituciones democráticas funcionaron esperemos que también lo hagan en otras partes del mundo donde el resultado ha sido malo las redes sociales han sido un problema grave en este en este asunto también han jugado en algunos en algunos casos en algunos países un papel virtuoso pero sobre todo creo yo usted sabe más que yo pero creo creo que han sido han sido un problema porque han sido de verdad el epicentro de la divulgación de esta desinformación y lo vemos hay estudios clarísimos de como un documental que está basado en una calumnia absoluta simplemente se esparce y desinforma a millones de personas ¿qué tiene que ocurrir con las redes sociales en función de temas como este doctor cuando es tan necesario que el mundo entero se gobierne por el bien común? yo creo que tiene que haber una regulación esta serie de exenciones de acciones regulatorias esta protección en contra de asumir responsabilidad incluyendo responsabilidad legal por parte de los contenidos esta idea de que todo vale ha demostrado el peligro porque si lo que hemos tenido es la pandemia y hemos tenido una infodemia al mismo tiempo que ha alimentado mucho de la pandemia está literalmente costando vidas esto ya no es hipotético entonces tanto la la desinformación y aquí sí es otro aspecto nuevo en el pasado no es la primera vez que ha habido desinformación con respecto a vacunas pero sobre todo provenían de la ignorancia de la gente lo que es nuevo es esta acción activa de empujar contenido que se sabe que es falso con el propósito deliberado de confundir a la gente es como lo que decían los políticos una cosa es no actuar por desidia o por falta de darle prioridad no darle prioridad otra cosa es activamente interferir con las acciones de salud pública como las vacunas o los cubrebocas lo mismo aquí una cosa es la desinformación que surge porque la gente no tiene acceso porque hay ignorancia y otra cosa es cuando hay actores que deliberadamente empujan contenido y yo creo que llegó la hora de un marco regulatorio que sin limitar la libertad de expresión eso no es limitar pero así como sabemos que yo no puedo llegar a un a un teatro a un cine y gritar que hay un fuego y ocasionar un pánico y una estampida que mate a gente mi libertad de expresión no incluye ese tipo de situaciones así como yo no puedo hacer una arenga incitando a la violencia así mismo no debería ser permisible la diseminación de información ostensiblemente falsa que termina costándole la vida a las gentes entonces yo sí espero que algo que salga de aquí es creo que hay mucha promesa cosas positivas de las plataformas de medios sociales pero tiene que haber una acción regulatoria en países democráticos donde respetando la libertad de elección y sin que esto abra la puerta a la censura política pero sí acotar como lo hacemos en otras manifestaciones de la libertad de expresión acotarla para que no se difundan malas informaciones que literalmente pueden costarle la vida a muchas personas pensemos en las próximas pandemias porque van a ocurrir estamos preparados estamos mejor preparados para la siguiente pandemia el hábito que muchos han adoptado de utilizar una mascarilla sanitaria como ha cambiado nuestra percepción de que esto caray si es posible usted en este instante pensando en las próximas pandemias está más optimista o más pesimista sobre la capacidad del mundo de responder a un reto como este estoy más optimista porque yo sé que esta es mi sexta pero esta no se compara con ninguna de las anteriores pandemias que me ha tocado vivir la magnitud y extensión del daño es tal que creo que así ha sido un despertar a generar un despertar a esta realidad y ha habido varias comisiones independientes incluye una de muy alto nivel y varias hay un debate intensísimo en el sistema multilateral actualmente de cómo tomar medidas creo que hay la conciencia de que con una fracción infinitesimal de la pérdida que ha sufrido la economía mundial ya no hablamos de la pérdida de vidas de las pérdidas económicas con una fracción minúscula de eso se financiaría un sistema de alerta temprana y de respuesta vigoroso que nos permitiría evitar un episodio como el actual ahora los países tienen que actuar y tienen que tomar su responsabilidad el retraso por ejemplo de China en notificar no puede volverse a tolerar está puso en riesgo a todo el mundo es un retraso como de un mes entre que era evidente que algo estaba pasando y que finalmente se dio la notificación a la Organización Mundial de la Salud se tiene que fortalecer a la Organización Mundial de la Salud tiene que haber instancias independientes de verificación para que cuando un país cuando hay algo que parece ser una pandemia haya una intervención para evitar que el resto del mundo se afecte tiene que haber tenemos unas regulaciones sanitarias internacionales buenas pero lo que no hay es capacidad de ejecutarlas tiene que fortalecerse esta acción colectiva internacional y creo que hay la voluntad política y hay creo que cualquiera que entienda que haya vivido lo que ha costado esta pandemia en términos económicos entenderán que el invertir los recursos necesarios para tener un mejor sistema global de alerta temprana de preparación y de respuesta es posiblemente la mejor inversión que podemos hacer en nuestro futuro y también estoy optimista que esto ha puesto el foco en otras crisis globales que están ahí a la puerta el origen de la pandemia es el mismo que el del calentamiento global y el cambio climático más ampliamente es la forma insostenible en que los humanos hemos estado usando nuestro planeta en la pandemia es una crisis mucho más rápida la otra la del cambio climático es una crisis que toma más tiempo y es más compleja porque no hay vacunas contra el cambio climático pero la raíz es la misma entonces yo espero que de aquí surja una conciencia de que tenemos que preocuparnos por la salud de nuestro planeta porque esa es la protección última de nuestra salud y nuestra sobrevivencia como especie y yo espero que esta conciencia si se traduzca a otras crisis globales específicamente al cambio climático y de manera que ha sido una lección muy costosa y muy dolorosa ha habido muchísima pérdida pero sí creo que esta es una llamada de atención que estoy seguro que el mundo no va a desatender por eso aunque sea a un precio muy alto estoy optimista de que sabremos manejar mejor las futuras crisis de pandemias y los efectos del cambio climático Doctor Frank le agradezco mucho su tiempo al contrario muchísimas gracias